qué tal amigos hoy es domingo hoy es día del padre y son las 5 de la mañana vamos en camino a la salida a Mazatlán ya que hoy vamos a ir hasta navíos y hoy vamos a ir acompañados por primera vez somos más de tres personas en una salida de bicicleta de ruta ahí en la gasolinera la salida a Mazatlán nos debe estar esperando Manuel Limones nos debe estar esperando Martín y nos debe estar esperando Edgar la salida era a las 5 de la mañana me faltan unos 10 minutos para llegar pero no le digan a nadie como les comentaba en el vídeo anterior sentimos el aire en contra ahorita el Edgar de rutero la primera vez que agarras una bici va Edgar ok son las 6 con 8 y ya venimos aquí en el pino apenas está empezando a amanecer ya de aquí vamos a bajar a metates y luego a rio chico la primera vez que edgar baja en una bici de ruta ojalá no sea la última aparte de que aquí la temperatura siempre es menor agarramos una velocidad bastante considerable y se siente más el frío que se diga en rio chico no bajaba a rio chico desde la última vez que vine que me caí de la bicicleta de ruta ya se siente el frío desde la primera vez que vine y desav permet���as aprecian comunes y desavilar pero pero y desavilar y desavilar bien y desavilar nuestro y desatrim ¡Gracias! Ya se extrañaban las curvas Aquí sentimos bastante frío Pero no es Tanto como para adormecer las extremidades Que si se sentía el frío Ahí en Río Chico Ya Ya Yo se la estaba venido en 35 Ya no puedo ¿A quién? Yo la he estado oficiando en 35 Pero ya no se puede Ya la están dando en 15 25 ¿La hacen 25? Sí debe de ser Tiene coche Tengo tanto sin venir Que no me han fijado Que habían arreglado aquí Pero hay mucha gravilla suelta todavía La verdad es que este clima Nos está favoreciendo bastante Otros días no ha habido Ni una sola nube Y esta que se ve atrás Ahora sí se ve Ya nos tapó el sol Mínimo una media hora Hacemos un corazón Hacemos un corazón wey Hacemos un corazón wey Haciendo las 7.5 Llegamos al soldado vamos a ver vamos a ver en venta la bici de limones ya salió el sol de la nube en la que estaba pero no cala todavía y hasta el regreso vamos a usar el bloqueador aquí es vimbres vamos a ir al reconocimiento del salto de la próxima semana ya no recordaba lo pesado que son estos últimos kilómetros y con este sol siente más llegamos al tecuan ya aquí a navíos falta nada a lo mucho uno o dos kilómetros y es bajada casi todo llegamos a navíos 60 kilómetros llegamos al segundo restaurante que considero el mejor para grabar lear está bueno gracias gracias desde que es vendedor el meni preparando el regreso 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 pero se hace menos tiempo pero se hace menos tiempo de regreso que de ir saludo motocicrista vemos el aire en contra aquí en el regreso al menos cuando vamos en este sentido ya no se viene una nube que interfonga el sol así que entre más pase tiempo más nos va a calar nos va a calar así que ¡Suscríbete! Viene una muy buena bajada. A ver cómo nos trata con el aire en contra. ¡Suscríbete! 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 No sé, esto no fue tanto que está por aquí. Pero viene una subida. Seguimos subiendo para llegar al soldado. Por fin, el soldado. Siendo las 8.50, estamos aquí en la gasolinera abandonada. Eso quiere decir que falta poco para llegar a Río Chirpo. Estos tramos son columbios, pero si se agarran a buena velocidad no se sienten las subidas. Unos 10-15 minutos. No sé, esta grabando a la gasolinera en la gasolina de Francia. Creo que se tiene muy buena velocidad. No sé, esta grabando. Vamos a Río, chicos Bueno, empezar a bajar arriba, chicos Bueno, vamos a ver 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 Esta es la última subida que falta La más larga Está pesado subir Río, chicos Pero ahí vamos, ya casi la mitad Está llegando al mirador Está fuerte el sol Un pequeño descanso Aquí llegando a Metates Y de Metates al pino La última subida, la última subida Hay algo que se escucha mucho Hay algo que se escucha mucho aquí en la bici Creí que era el pedalear, pero ahorita no voy pedaleando Vamos a parar aquí en el pino A esperar que se quedaron ya todos atrás Buenos días Siente el viento Siente el viento luego, luego Siente el viento luego, luego Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Siente el viento Siente el viento Siente el 3 ya me voy ya nos separamos del grupo ellos dejaron sus vehículos ahí en la gasolinera de carretera mazatlán nosotros venimos por periférico aunque van a ser más kilómetros va a ser más rápido de llegar a casa unos 25 minutos vamos a agarrar por el pueblito y pues ya la verdad ya nos sentimos un poco cansados el sol ya está siendo un factor muy importante amigos pues ya llegamos prácticamente a casa nos saltan a los muchos cinco kilómetros fue una muy buena salida la ida nos sentimos muy bien el regreso se junto entre el clima del sol y el viento y de que nos paramos mucho tiempo creo que nos enfriamos perdimos ritmo pero ya llegamos en la descripción del vídeo como siempre les dejo el enlace de la ruta de estraba y otros enlaces de interés como de los productos que estoy vendiendo la dirección del local donde están esos productos gracias por acompañarnos hoy y nos vemos la próxima